Hola, un placer volver a encontrarnos en Zona de Arte, un espacio de Cuba de BataTV para hablar de cultura. Si hablamos de versatilidad en la escena musical cubana, no podemos dejar de mencionar a Christopher Simpson, que esta tarde nos acompaña acá en la nueva serie de Ideas Multimedios. Bienvenido, Christopher. Un placer. Christopher, me decías que esta semana tenías un concierto en Bellas Artes. Cuéntame un poco de qué va la cosa. Sí, bueno, este 14 de septiembre, jueves, a las 7 de la noche, estaremos presentándonos. Y cuando digo estaremos, siempre... Toda la banda. Exacto. Muchas veces, por cuestiones de espacio, a programas, tanto de televisión como en las redes, como en cualquier espacio que tenga que ver con los medios, no se incluye la banda completa por cuestiones de espacio, por cuestiones de... También de que no estamos acostumbrados a visibilizar un proyecto completo. Siempre se busca un representante. Para mí eso, personalmente creo que es un error, pero bueno... Ya tocó. Sí, es parte de cómo estamos ya, por cómo se mueven las cosas, sobre todo acá en Cuba, los medios. Pero bueno, siempre me gusta recalcar que es con la banda Christopher Simpson Elevación. Y vamos a estar dando un concierto que está enfocado mayormente en la promoción del disco en la línea Intermeso, que estrenamos ya hace un año en el Teatro del Museo Bellas Artes ahí mismo. Y que estamos ahora haciendo una serie de conciertos como parte de la promoción de este álbum, que realmente ha durado bastante. El álbum estuvo nominado en la pasada edición de los Premios Cubadistas. Sí, estuvo nominado en la categoría Pop Rock y fue ganador del segundo lugar en el Premio del Público en el certamen, cosa que estamos súper contentos y que desgraciadamente no ha tenido la visibilización que debería tener también esta categoría. dentro del certamen, ya se lo decía al propio Alexis Trián en una entrevista que nos hizo en la Hora de Lola, porque el disco de la Gata Mini, o sea, la fiesta de Gato y Pón, e Intermeso fueron dos de los discos ganadores en esta categoría. Y sin embargo, en la gala de premiaciones no se mencionó. Y luego pasaron muchos meses hasta que se anunciara este premio. y creo que es un error en cuanto a la promoción del certamen, pero igual, súper contentos con la oportunidad, súper contentos... Es el premio del público. Exacto, que me parece que es una de las cosas más importantes a niveles simbólicos, porque al final el público es el que le llega a la música. Y creo que sin público nosotros los artistas no somos nada, no existimos. Entonces, sí, precisamente la importancia que tiene este concierto es bien grande por todos estos elementos, además de que vamos a tener la oportunidad de estrenar, de hacer la premiere de nuestro último, o sea, más reciente videoclip, no, el último. Más reciente videoclip, que es una versión de una de las canciones más hermosas y más significativas, para mi entender, que tiene Juan Formel, que es lo material. Tema que conocí a través de mi paso por Pablo Menéndez y Mezcla, y que también, o sea, de las versiones que escuché por primera vez, Elena Buque fue quien me enamoró. Una versión un poco más contemporánea. Más contemporánea. ¿Con los ritmos que siempre caracterizan a elevación o es un poco...? No, no, tiene que ver con los ritmos que caracterizan elevación e incluso la versión no la considero contemporánea, o sea, la considero contemporánea porque la hicimos ahora, aunque la hicimos en el 2021, ojo, ya tiene dos años ya de creada. Pero lo que buscamos fue una sonoridad muy bitleriana, bien vintage, con esta tímbrica, bien acústica, bien rústica, y experimental, porque, o sea, cuando la escuché me remonté también a que Juan Formel era fanático de The Beatles y de muchas de las bandas de rock and roll ingleses, y creo que esta versión tiene mucho de eso, bebe mucho de esas influencias y era lo que queríamos llevar a la luz. Igualmente, el material audiovisual cuenta con una estética. ¿Quién es el director? En este caso, yo mismo hago la dirección del video. No es porque no quiera, ya lo he dicho también en otras entrevistas, no es porque no quiera que otros realizadores trabajen conmigo, sino es que cobran muy caro, sino que todas las cosas están bien difíciles de conseguir. Y si uno tiene la idea, sí, si uno tiene la idea bien clara de lo que quiere expresar, pienso que si tiene los recursos para poderlo hacer, es la mejor manera. En este caso, también me he rodeado de muy buenos amigos que me han ayudado muchísimo también en esta realización. Cuento con tres amigos que son los tres directores de fotografía, muy versátiles también cada uno en sus áreas. En este caso son Thiago Felipe, que ha trabajado conmigo en otras ocasiones. Jazz Valdés, que es otro de los directores de fotografía que ha trabajado conmigo. Se me olvida uno, David González, que es otro monstruo de la dirección de fotografía aquí. Y Carlos Ernesto Barona, que es músico igual que Thiago y que yo. Y él es guitarrista, integrante del dúo 9. Y en esta ocasión trabaja como mi director de fotografía en los últimos dos videoclicks que he realizado, que son con amor. Y también, me imagino, siendo músico, le aportan una visión un poco diferente quizás a la que podría aportar de un realizador como tal, que se dedique solamente a ese aspecto como... Te voy a decir algo sobre eso. En ocasiones, hay veces que eso no es tan visible. Porque cuando el material va más acerca de buscar la imagen, el ser músico no es como que te aporte tanto, ¿no? Simplemente tienes que tener bien claro lo que quieres expresar a nivel de imagen. Ahora, hay videos click, que son videos performance, que son cosas que ya van más al detalle. Y que si tú tienes conocimiento de lo que se está tocando, en el momento que se está tocando, cuál es el instrumento que sale del protagonista, que eso es bueno. Igual con la asesoría de un músico, un director de fotografía que no tiene conocimiento lo puede lograr. Pero aquí está el plus de que el trabajo se corta un poco, ¿no? Se hace un poco más fácil y más rápido. Porque ya tienes el conocimiento previo y si a nivel de imagen sabes lo que quieres transmitir y dónde poner acá instrumento para que luzca en donde es necesario, creo que eso se te hace mucho más fácil la realización. Y en efecto, cada vez que hacemos un video, además de que es porque, por falta de tiempo, porque siempre estamos corriendo, porque contamos también con la ayuda de las demás personas que nos ponen en la locación, las cosas, en fin. Grabamos los videos en, exactamente, grabamos los videos en cuatro horas. Cuatro o cinco horas, que normalmente en un proceso de rodaje puede durar doce horas, quince horas. Y la verdad que, más que todo, es que lo hacemos a pulmón. Y lo hacemos con muchas ganas de brindar arte. Y aunque podamos sentir en algún momento que estamos agotados, que tenemos una fatiga tremenda por estar ahí persistiendo todo el tiempo y a veces como que no tenemos los resultados inmediatos, el hecho de poder ver la obra terminada y poderla entregar a las personas para que tengan este producto, que si bien no muchas personas acceden a ella, pero está ahí, está a la mano. O sea, si las personas se enteran, van. Y así es bueno que se enteren que tenemos el concierto. Y también es como una carta de presentación, de cierta manera. Funciona como un disco, por decirlo de alguna manera, aunque el disco ya es algo un poco más realizado. Sí, es otra vía en la que el público puede conocer a la banda, ¿no? Y puede conocer al producto de la banda. Y en este caso, la visión de la banda de algo que ya existe, porque en el video de los materiales es una canción que ya existe hace muchos años. Sin embargo, creo que gracias a esta versión, una nueva generación puede enterarse de que esta canción existe, pudiera llegar a él y pudiera conocer también otra obra de Juan Fomel, que incluso muchos muchachos ya no conocen la obra de Juan Fomel, porque de las últimas composiciones quizás de Bambam que han escuchado son ya canciones de Mandy o de Robertón. Y no son los clásicos, ¿no? Y a lo mejor a partir de aquí puede... O sea, nosotros siempre pensamos en todas las posibilidades y todas las oportunidades que se puedan dar desde el momento en el que nosotros sacamos una canción. Y en este caso es un tema que lleva una doble responsabilidad, porque estamos representando una bandera de la música cubana. Exacto, los Bambam, el tren de la música cubana. Así mismo es. Christopher, podemos hablar un poco de la línea, cuéntame un poco de qué va la narrativa de este disco. También fue la banda sonora de una de las últimas telenovelas cubanas, tan lejos y tan cerca. Cuéntame un poco. Bueno, este disco, en la línea Intermeso, es el segundo de una trilogía, de algo que está pensado como una trilogía, porque todavía no se ha sellado, que es... Faltaría el tercer disco, que es el segundo acto. Que cuando yo digo, no, es el tercer acto, no, es el segundo acto, porque es primer acto, Intermeso y segundo acto, pero son tres discos en general. Y precisamente Intermeso es esta zona de enlace, este linkeo con una temática un poco más suave, más ligera, más variada. También gracias a la novela, ¿no? Porque inicialmente no estaba pensado como una trilogía, sino como un díptico. Eran dos discos, primer acto y segundo acto. Al llegar la novela, se suma este álbum, precisamente para tener una coherencia en nuestro discurso narrativo, ¿no? En cuanto a álbumes. Y cuando Luberta y Loisi me proponen hacer este disco, no me parece... En primera instancia no me pareció descabellado ni fuera de la temática, porque al final la novela trataba sobre la vida, trataba sobre la superación, sobre esta parte más humana en la que tenemos que estar buscando la forma de salir adelante todo el tiempo, la perseverancia, el amor. El reto de la pandemia. Fue el reto de la pandemia. Y en la línea es un disco pandémico. O sea, yo no digo que es pandémico, pero bueno, es un disco que surgió... La primera canción que salió de este disco fue en marzo del 2020. Fue una canción que fue Latiendo, que es el tema que le da nombre al disco. El coro dice... Ya después de eso salió Sin Miedo a Naufragar, que fue un tema que agrupó a más de 30 artistas de la escena alternativa cubana. Salieron otras canciones como Diferente, Calla Pellá, Bomba de Tiempo, que todos son temas que tratan... Ninguna canción es una canción de amor romántica, ¿no? Son canciones de amor a la vida y de introspección, de análisis como nosotros, como seres humanos, nuestra relación con nosotros mismos y con la sociedad. Y todos estos conflictos que normalmente tenemos y que nos llevan a un desarrollo, tanto interno como con las demás personas. Y creo que este disco se queda como abierto en ese sentido porque tiene un proceso donde se plantea la declaración de principios, luego el conflicto, luego el conflicto, un momento de... un clima donde el protagonista de este disco como que perece en una batalla y luego viene un momento de renacimiento para entregarse por una mayor causa que es la vida. obviando todos esos conflictos para poder salir adelante y ser victorioso. el Intermeso es un disco que ya te entra un poco más en todas estas áreas más... no sé, el área romántica, el área más de los... el tono este que es más picante porque te refresca un poco ese contenido un poco denso. Porque es denso, ¿no? Es un álbum conceptual. Y luego el segundo acto que debe salir a principios del año próximo. Inicialmente la idea era sacarlo a finales de este año, pero por causa de que no nos va a dar tiempo porque tenemos muchas cosas planificadas, son muchas canciones y hoy en día la música se mueve por single. Entonces, yo estoy a contracorriente todo el tiempo. Hay mucha música, muchas canciones y muy pocas personas la conocen. Tenemos muy pocas vías de poderla promocionar. Realmente las tenemos. Tenemos muchas dificultades, no tenemos acceso a Spotify, todas las cosas que sabemos por todos los conflictos con nuestros compañeros de frente. Entonces, tenemos que siempre estar buscando las vías de podernos mover por canales alternativos y que las personas, sobre todo, necesitamos mucho apoyo de los medios, mucho apoyo de los medios para poder hacer llegar nuestra música. Y entonces, nada, vamos a esperar un poquito para promocionar, para lanzar el segundo acto para que este disco intermeso tenga un poco más vida y podamos también sacar algunas de las cosas del primer acto que quedaron, que han quedado un poco fuera del radar de las personas, también por el estilo que es más rockero, es un disco más oscuro. El primer acto es muy oscuro. Sí, pero es rockero, es muy oscuro. Este es más pop. Y entonces, el segundo acto, ya cuando las personas estén un poquito más, ¡oh, es rock! Entonces, el segundo acto viene más metragero. Que eso, es la talla que me gusta y no es rock puro, es, tiene de todo, tiene elementos de... Es como fusión. Es fusión, pero con la esencia del rock. Y también Intermeza contó con esto de ser la banda de una telenovela, se escuchó mucho más. Claro. Las personas, sobre todo la canción de... De tan cerca, tan cerca. Todas las personas se las saben. Sí, desgraciadamente, ese disco son 14 canciones y en la novela realmente no se explotó la música vocal, ¿no? Se utilizaron solamente los instrumentales de la banda sonora. Sin embargo, todas las canciones estuvieron dentro de la... Ambientando, ¿no? Lo que pasa que... Las historias. Exacto, las diferentes historias. Pero bueno, por criterios también de la... A la hora de la edición, se quería contrastar con otras novelas con anterioridad que habían, creo que, sobreutilizado mucho la música vocal, instrumental en dos segmentos de enlace entre escena y escena y creo que en esta novela se buscó todo lo contrario, que la música no fuera prioridad, sino que las historias. Entonces... También era un poco más humano y la situación de las personas. Era una historia diferente. No, es entendible, pero bueno, el trabajo, entonces uno dice, bueno, pero nada, pero fue una cosa, una experiencia que disfruté y que lo repetiría con gusto, así que bueno, la casa productora, si estás viendo esto, me postulo para la próxima novela. Cris, pero me decías al inicio, bueno, decía yo, disculpa, que eras un poco versátil, eres violinista, director de orquesta, un poquito más, un poquito más, productor, director de videoescrib, de todo, de todo lo que haces, que es lo que más te gusta, que es lo que te apasiona. Mira, yo hago lo que hago y realmente no me gusta también estar diciendo soy esto, soy lo otro, soy lo que yo, me considero un artista, yo soy artista, un artista que mayormente tiene una herramienta que es súper efectiva, que es el violín, el violín, y yo lo decía en una entrevista con un evento, o sea, lo que hace Marianela Duflar ahora aquí en las vacaciones, un encuentro, el último encuentro que tuvo Marianela, ella me preguntó algo parecido a esto y yo le estaba diciendo que, y me dice, ¿por qué el violín? El violín, ni siquiera, o sea, el violín me escogió a mí, yo no iba a entrar a la escuela por violín, yo iba a entrar por piano, hay un bichito, yo iba a entrar por piano, pero, ese año no abrió la plaza de piano y me dieron a escoger entre tres instrumentos y yo escogí violín de una forma muy orgánica, fue que me pusieron el instrumento, yo soy zurdo y ni siquiera lo cogí a la zurda, lo cogí a la derecha, o sea, y ahí la profesora enseguida dijo, no, pero este muchacho tiene que ser violinista, y bueno, lo asumí, pero luego, el violín se ha vuelto como mi principal herramienta de comunicación, yo le decía, el violín es como mi lengua materna, o sea, como para los poetas, la lengua española es su forma de expresión, para mí el violín es mi forma de expresión primaria, luego, componer canciones, luego, tocar piano, luego, exacto, el violín, por supuesto, es la manera, ¿por qué? porque me volví especialista en conocer ese instrumento, o sea, en utilizar todos los recursos de ese instrumento para poder transmitir, pero, todo está aquí, o sea, mientras uno tenga la capacidad de transmitir con lo que pueda tener en las manos, lo que uno siente, lo que uno quiere decir, por eso es que digo, más que, más que músico, que violinista, o que compositor, director de orquesta, director de videoclip, soy artista, y todas las herramientas que tenga a mi alcance para poder comunicar algo, las tomo, y bueno, si en algún momento siento que no soy capaz de hacerlo, no lo hago más así de sencillo. ¿Cuáles crees que sean las características de elevación que la diferencian de otras bandas del panorama sonoro cubano? ¿Qué diferencia de elevación? Primeramente que... Es como un vehículo, es como un vehículo para... ¿Elevación? Exacto, es más que, a ver, más que un grupo excepcional o algo así, es simplemente una forma de definir una línea de trabajo de mi creación musical. Yo, por ejemplo, compongo pensando en el grupo y compongo pensando en mí, solo. O sea, tengo dos formas de escribir. Cuando yo escribo una canción, sé que esta canción es para el grupo y sé que esta canción no es para el grupo porque no son compatibles. Últimamente, he abierto un poco más el espectro de trabajo de la banda porque hemos hecho nuestras timbitas, nuestras canciones con ritmos cubanos, nos hemos también amarrado mucho a la influencia que yo tengo de Habana Abierta, de Grupo Experimentación Sonora para trabajar en base a la cancionística contemporánea. Pero, no obstante, cuando yo hablo del rock, precisamente, creo que es el área que puede definir el sello de trabajo de elevación. Y, creo que una de las cosas que diferencian, que desmarcan de otras agrupaciones de la escena rockera en Cuba es que no hay otra escena rockera como la de nosotros en Cuba. no hay, no hay, busca, he intentado, nada. Lo más cercano a agrupaciones con el, quizás con las vibras y ni tanto, porque tienen otro sello, ¿no? es, por ejemplo, Ruido Blanco, que es una agrupación indie. Lo que pasa que está, sigue en la talla independiente, no se ha insertado en otros espacios y creo que eso también hace que no puedan abarcar en tantos espacios, ¿no? Pero creo que es una agrupación que tiene muy buen trabajo. Hay otras más, seguramente, pero no están llevando la línea casi siempre aquí en Cuba o se van más hacia lo metal, o hacia el indie rock o hacia lo alternativo. Y cuando vas para lo alternativo siempre te vas a tirar para la timba, para la gozadera. Un poco más mismo cubano. Exacto. Y son agrupaciones que son, que son muy funcionales en bares. Si es un goma de más pequeño. Yo no, 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 ni siquiera pequeño, es por la dinámica, por la dinámica de espectáculo. Nosotros, yo no me considero nada funcional en un bar. Si tú vas a un bar a escucharme es porque quieres escucharme música, pero mi música no es una música que tú puedas ir a un bar a descargar. No me estoy automaginando tampoco. Si quieren ir a descargar con nosotros a un bar, perfecto. Pero es una música que está mayormente pensada en el espectáculo, en el espectáculo de teatro. Y es algo que nos falta en Cuba. En Cuba, tú cuando vas al teatro piensas que vas a ver, piensas que vas a ver un espectáculo, por ejemplo, de la FAIRDE con la agrupación esta de danza, de rueda de baile, que hacen una cosa espectacular, pero la FAIRDE, por ejemplo, partió el espectáculo y le queda genial porque más que un concierto de salsa es un espectáculo. Bueno, básicamente, lo que nosotros hacemos es también enfocado a la talla del espectáculo, a la talla de la experiencia, que más o menos es el ensayo. Cada vez que nosotros hacemos un bella salta, hacemos un concierto así en teatro, en el salto, son ensayos de espectáculos. ¿Por qué son ensayos? Porque no tenemos los recursos todavía como para podernos tirar con la boca andando y meter luces como queremos y meter plataformas y meter humo y, y, ya sabes, todo lo que lleva a fuego, confeti. Me interesa mucho esa conexión con el público. Sí, desde... Un ambiente mucho más íntimo. Un ambiente mucho más íntimo, por decirlo de alguna manera. Bueno, a nosotros, a ver, nos interesa, a nosotros nos interesa, a mí me interesa, con la banda, conectar, que el público se conecte con la banda a través de la espectacularidad, cosa que por los recursos que tenemos no nos es posible. Entonces, nunca logramos el espectáculo, sino logramos el ensayo de espectáculo y eso hace que no nos tomemos muy en serio el espectáculo, que seamos como soy yo ahora mismo, que estamos en una entrevista chévere, pero no dejo de... O sea, no estoy en pose ni estoy colocado, simplemente estamos aquí relajados y estoy conversando. Así mismo intento ser en un concierto y me pongo a veces un poco nervioso porque siempre cuando tú estás comunicando a muchas personas sientes también la responsabilidad de ser coherente contigo mismo, de hacer las cosas lo mejor posible, no de trolear al público, sino de hacerlo pasar un buen rato, pero sin dejar de divertirme, ¿no? E intentando que la dinámica agrupar sea chévere, hay una buena... Pero sí, me gusta, me gusta. Mira, en Fábrica de Arte, cada vez que nosotros nos presentamos en Fábrica de Arte, logramos esta cosa más de lo espectacular porque primeramente el escenario lo permite, lo propicia porque estamos también en una posición de ventaja. O sea, las cosas, los escenarios están creados con una lógica tremenda porque el hecho de que tú estés por encima del público te permite interactuar con él de una forma acogedora. Cuando tú estás así mirando al público hacia arriba como un anfiteatro es más complicado porque no tienes un campo de acción de poder. Casi siempre funciona así y siempre los escenarios que son hacia abajo, que las personas están paradas, te permiten movimiento, te permiten interactuar con las personas de una manera más activa porque a pesar de que te digo, no es música de bar, sí es una música movida, tenemos canciones suave, tenemos temas, pero hay muchos temas movidos, muchos temas que son para que las personas canten el coro con nosotros, griten, se muevan, prendan los celulares y canten con nosotros, o sea, es un show bien entretenido y una vez incluso cuando Intermeso hicimos el lanzamiento del disco, literal, lanzamos el disco, hicimos, buscamos varios discos y empezamos a tirarlos y el que lo cogiera se llevaba el disco para la casa, ese tipo de cosas que son un poco desenfadadas pero que crean una experiencia en el espectador que es diferente. Y que lo agradecen. Exacto, ya creo que te he dado cosas de sobra de por qué se desmarca. Entonces Christopher, ¿repide las fechas del concierto para que las personas que quieran ir puedan hacerlo, puedan llegarse por el teatro y comprar las entradas? Bueno, si aún están viendo esto después de toda la muela que he dado, los espero el 14 de septiembre, jueves 14 de septiembre a las 7 de la noche en el Museo de Bellas Artes, en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes y te espero ahí. Claro. Y en las redes sociales ¿cómo te pueden encontrar? En las redes sociales tenemos nuestra página oficial de Facebook Christopher Simpson y Elevación. La I gómica, bonita, Ampersand, esa chula. Christopher Simpson y Elevación. En Instagram estamos como Elevación Oficial. Hace como un mes que no abro Twitter. No sé, yo creo que hasta cambió de nombre, ahora se llama X o algo así, pero es Christopher Simpson y Elevación Oficial. Y bueno, si quieren seguirme también en mi Instagram personal, CH Simpson Music que ahí está más enredado, Elevación Oficial es más fácil, así que se pueden encontrar. Ahí me pueden encontrar. Bueno Christopher, gracias por estar esta tarde acá con nosotros. A ustedes, por supuesto, como siempre les digo, nos vemos la próxima semana aquí en Zona de Arte.